Hijo, ¿le puedes abrir al mecánico? Está allá afuera Sí, la puerta está abierta, déjale digo que... Entre Papá, creo que ya se fue Por eso te dije que salieras, porque nunca me haces caso Ahora voy a tener que llamarlo otra vez y agendar otra cita con él Y quién sabe hasta cuándo me la dé Papá, aparece en las cámaras pero... Yo no lo veo ¿Cómo que no lo ves? Hijo Hijo, ¿sigues ahí?